El quinto puesto de Tango Escenario Mundial 2023 para Lisa Rosales, Juan Manuel Rosales. Buenos Aires, más me das y más te veo. Yo soy nacido aquí en Buenos Aires, tenando que planteo el libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de aquí. Aquí, mis sueños siguen esperando, la música de aquí se llama Tango. Tango es la emoción de regresar al mundo caminando. Tango es un beso en un andén, en la oficina y en el café, y tiene Tango la conquista de una mansión. Así como compartir las dos en un bolígrafo de Dios. Y aquí, donde me ves, Buenos Aires, mi Tango es esta vez sin guapo, sin puñal. Comienza cuando empieza cada uno de los años. Es que mi Tango ocurre hoy. Aquí. Y ahora. Tango. 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 ¡Gracias! 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 El Tierno roces No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas.